Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños a ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu sueño Si estamos lejos, si es la realidad O esto es pura coincidencia Pregúntale a la noche si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi alma de uno contigo Pregúntale a ese viejo que sirve de tu caber Si el amor que te brindé No fue puro y verdadero ¡Claro! Y sin preguntar si te amo Sin preguntar si te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y sin preguntar si estoy solo Claro que estoy solo Sin preguntar si te piensas Claro que estoy solo Porque no de buenas noches esperando a que regrese Quiero verte que a mi lado que me abrace Que me beses mi amor O pregúntame si el tiempo me ha alcanzado para olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Porque te amo demasiado Si preguntar si te amo Claro que te amo Si preguntar si te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y aunque lo tienes Y aunque lo tienes Y aunque lo tienes Estás sufriendo mi amor Y es por ti Y es por ti Capitán Carlos Díaz No se preocupe No se preocupe Comadre Vete y amada Porque uno aprende Con amor O con dolor A la juego O a la mala Compadre Saluda Toma Juan Zuleta Puro Benito Juárez Mi hermano Carlito Vázquez Consentimiento Guñi Ay comadre Manny Salúdemela Y ahí le mandamos A Luchito Parejo ¡Hey feo Zabaleta! El futuro de la composición ¡Hey! 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 Pregúntale a tu risa A ver si lloras por mí Pregúntale a mi llanta A ver si ríe por ti Pregúntale a tu ausencia Si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están O está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario Si aún conservan nuestra historia O si ya la he olvidado Le regalo mi memoria Pregúntale al latido Que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma Cuando escuche mi canción Y si preguntas si te amo Claro que te extraño Claro que te extraño O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta Que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que te extraño Si preguntas si te pienso Claro que te extraño Porque no duermo en las noches Esperando a querer heces Quiero tenerte a mi lado Que me abraces Que me beses Y si preguntas si te amo Si preguntas si te amo O es que no te has dado cuenta Que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta Que también estás sufriendo Y aunque lo llegues Estás sufriendo Láirá Láirá El cabrón La Marrición El cabrón Y si mantan Y cuplan Y cuantan Hay una La Marrición